Oiga, a ver, vamos, ahora sí, ya que está tu papá. Nunca me compraron un carro que se llamaba Ricochet, compadre, no sé si te acuerdas. El Ricochet, sí, sí, es de los años 70, compadre. Siempre lo quise ese carrito, compadre. El Ricochet, era el que se daba vueltas y la chingaba. Oye, estaba con ese pinche carro, porque chocaba y pa'l otro lado. Pa' atrás, y luego pa' atrás. Oye, un Ricochet. Bueno, Eric, ¿qué te hubiera gustado? Yo quería El Juego de Química, Mi Alegría, compadre. ¿El cuál? El Juego de Química, Mi Alegría. ¡No, hombre, pinche nervazo, hijo de la chingada! Yo pensé que iba a decir, no, soy una muñeca inflable, la chingada, ¿no? No, no, el Juego de Mi Alegría, ¿te acuerdas? ¿Cómo iba la canción? Con Juego de Mi Alegría, siempre felices estamos. ¿Te acuerdas? El comercial era de que le echaban algo así, Eran como unos químicos, pues, obviamente, pelos parados y la chingada, así como que, este, que mi vieja ya no me hable por teléfono, la chingada, le dabas el menjunje ese. Mi compa Freud, ¿qué le hubiera gustado? Compadre, yo varios años pedí un PlayStation, y fíjate, hasta de mis domingos juntaba yo para comprar los CDs de los juegos. Nunca llegó el chingado, nunca llegó. Nunca llegó. Muy apenas llegó un Game Boy, ¿cómo se llamaba el ese? El Game Boy chino. El Game Boy chino. Sí, el Game Boy chino. Del mercadito, así que, duraba un minuto la pila y la chingada. Ah, qué bien, chiquín, que tu madre ya se acabó la pila, así. Compadre, ¿nunca pediste una dieta? No, no te crees. No, no, qué lindo. No, no. Oíste, querido. Pásame a tu nutriólogo, compadre. Yo de pendejo que ando brontando. Este, no te creas, compadre. Eso es drama. Tu madre, como quiera. Ahora, es cierto, mi compadre. Mi compadre, Frank, ¿qué le hubiera gustado? Grítame, güey, grítame, pues ya. Por eso no te la trajeron por maleducado, güey. una pinche bicicleta una bicicleta vivanco ah ok que lagrimita fíjate como son los temas de los años 50 y 60 a veces no no se le entiende ok este a ti compere bueno a ti compere esta me chanza no que la chica no no es cierto no wey pues a mi me hubiera este encantado que mis papás en aquel entonces me hubieran regalado este la barbie no la barbie si me llegó de carne y hueso es una barbie productora tóxica la chica su chica madre este no compere yo gracias a Dios no tuve la necesidad de andarle pidiendo mamás a Santa Claus de mis papás desde el morrillo andas chambeando compere no 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 te creas yo lo que siempre le pedí a Santa pues fue unión unión familiar que mis papás siempre estuvieran contentos y no sabes que sabes que le pedí a Santa yo la neta una vez si se lo pedí se lo escribí un hermano carnal un hermano a Santa y me decía mandé no me trajo dos y hubieran podido ser como diez o once pero yo le decía a mi papá relájate tampoco no está la pinche casona como para meter once cabrones ahí o sea once niños compere pues y mis hermanos y tu servidor en la casa que gracias a Dios mis papás se esforzaron mucho para tener era mira principalmente íbamos a tener cuartos separados cada quien mi mamá bien mamona mi hijo ya nos van a entregar la casa mi hijo está bien grandota tú vas a tener tu propio cuarto a Dani tu hermano el del medio pues lo dormimos en la cochera a ver donde lo dormimos a Roel pues en el closet al cabo está flaquito ese güey si cabe así tu papá va a tener su propio cuarto y yo el mío fíjate o sea como que quería dormir separado mi mamá de mi papá y está bien está bien cabrón porque ponen la separación de los cuartos es nada más una pared de tabla roca todo se escucha güey todo se escucha eso no es sano para nosotros cuando estábamos chavillos todo se escuchaba cuando estaban peleando discutiendo mis papás como una familia promedio que discutían pues nunca le puso una mano encima a mi papá mi mamá pero todo se escuchaba hasta cuando de repente se escuchaba y yo papá no ¿qué están haciendo? estamos platicando ¿y por qué? ¿por qué les decía mamá? papá no la toques todos todos se escuchaba la neta y nosotros meramente que ya no queríamos tener otro hermano porque tres dormíamos en una cama individual prácticamente te lo juro éramos como un juego de yenga uno se ponía así el otro el pedo era cuando tenía que orinar el de amero bajo eso madre valió madre tenemos que pararnos a hacer pipí pero bueno yo no me acuerdo haber pedido meramente porque mis papás siempre me decían no hay mijo no hay y santa es bien culo no te va a traer nada alguien de aquí presente ya me dijo carol alguien de aquí que recuerde algún regalo que quiso tener y nunca pudo lejos de la melancolía y la chingada algo así que alguien por favor levanta la mano sean participativos son tan amables acá desde el lado caballero una avalancha te hubieras ido allá a Leverex comparei un chingo allá de avalanchas o a Bale o a Bale allá no me acuerdo Bale está puta se me fue el estado que es Bale se me fue perdóname hace poco fui por allá pero no pregunté el estado una avalancha alguien recuerda aquí las avalanchas eran una tabla así con cuatro llantas que las hacía mi papá por 20 pesos y en julio se paga te valían como 3.800 esas chingaderas que traían el freno de mano acá con madre esa madre me costaron tres dientes una vez me metía abajo de un carro y pum te lo juro el mofle lo traía un calentatado en el hocico una avalancha alguien de aquí digo esto también es de los años 40 más o menos pero algo más moderno más moderno compadre una moto eso madre imagínate en la carta así de santa que la leía santa la leía santa de hecho o el reno compadre un reno rodolfo así la leía rodolfo así una moto y santa santa decía esta pendejo este wey que chingados tiene una moto era como que le compro la moto o pagamos el recibo la luz que chingados hacemos una moto una moto si te mamaste te la trajo te la trajo yo me acordé si es cierto le ponía un bote de plástico atrás un paupau un paupau fíjate como jugaban con nuestros pensamientos una moto una visa en forma de moto alguien más por favor dama usted un celular rosa ok imagínate la inquisera que se dio santa así que puta wey tengo puros blancos y negros hombre que chingado le voy a hacer un celular rosa había uno en específico que quisieras o sea el huevito era un motorola plano ok ah ya me acordé minches el celular estaba si estaba chido porque cuando quería cerrarla cuando no quería cerrar la puerta ese mismo celular lo ponías abajo así para que detuviera servía para dos cosas meramente un celular rosa alguien más y último alguien más que haya querido tener un regalo que nunca trajo digo que nunca tuvo ¿mande? perdón el micro hornito ándale el micro hornito así y le dijo santa pues ya tú tienes un hornote para que no 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 para que uno chiquito para que uno chiquito este oigan este fíjense que hablando hablando de regalos estaba pues la maestra de la escuela muy guapa por cierto la horita estaba la horita este y luego de repente dijo muchachos esperenme tantito a unos niños de secundaria si de primero de secundaria aproximadamente unos 13 años no y luego de repente este se para la maestra y se va al baño voy al baño ahorita ahorita regreso y se para uno de los alumnos el más cabrón Carlitos se llamaba Carlitos el más cabrón y luego de repente se mete al baño de mujeres y Carlitos por hacer la maldad se quedó la rendija tantito abierta así y vio a la maestra que enfrente del espejo del baño compadre se quitó la ropa y dijo quiero un hombre quiero un hombre y dijo Carlitos no manches que pedo y de repente venía la maestra se puso la ropa venía la maestra y se fue llegó al salón y de repente Carlitos pidió chance de ir al baño y ya se fue Carlitos al baño y se puso enfrente del espejo se quitó la ropa y dijo quiero una bicicleta esto es Max Salazar y Susana de desmadre vamos y caballeros que es el 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 que es